Recibe Luis Farías Mackey nombramiento como nuevo representante del gobierno de Nuevo León en la Ciudad de México. El ahora funcionario de gobierno se comprometió a trabajar en beneficio de la entidad, buscando recursos para los proyectos prioritarios del Estado. En la oficina de Nuevo León en la Ciudad de México, el Bronco pidió a Farías Mackey tener un mayor acercamiento con el gobierno federal y diputados federales en busca de concretar más proyectos para los neboleoneses. Al ser abordado en Palacio Nacional el mandatario estatal, señaló que el ahora funcionario será una pieza clave para la negociación del paquete fiscal del 2020. Es un nuevo león es distinguido, pero que acá está en el DF y que nos va a ayudar mucho en esta negociación. El responsable de toda la negociación financiera para los nuevos proyectos será Carlos Garza, tesorero, acompañado obviamente por Luis Farías. Farías y todo el equipo del gabinete se sumará coordinados por Carlos Garza. Farías Mackey es licenciado en Derecho y analista político, hijo de Luis Marcelino Farías Martínez, quien fue gobernador de Nuevo León, además de diputado, senador y alcalde de Monterrey. Ha ocupado cargos como subprocurador agrario de abril de 1992 a mayo de 1993 y también fungió como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Federal Electoral de octubre de 1990 a abril de 1992. Informo para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.